Este sábado el Comité Departamental de Emergencias de 33 ha vuelto a reunirse, se mantiene en la harta permanente en sesión, a efectos de ir evaluando y monitoreando la situación que se presenta en nuestra capital con motivo de estas lluvias. A nivel de salud, en realidad, está bastante controlado. Ahora, a partir de esta reunión, ya tenemos más número de evacuados, o sea que ya vamos a hacer una segunda ronda. Estamos trabajando en conjunto con la parte de salud de la Intendencia. Ellos previeron la parte de recursos humanos y la logística para hacer la recorrida. El río Limar está fuera de madres y está complicando la situación de muchos vecinos. Se prevé por parte de las autoridades departamentales integrantes del Comité de Emergencias que esta creciente y estas consecuencias de la creciente sean superiores al año 2013, donde habían llovido 300 milímetros en premedio y habían habido en ese momento 242 evacuados. Se estima que este número habrá de superarse también en esta oportunidad con los auto evacuados que ya están alojados en casa de familia y otros que lo están haciendo por estas horas. La preocupación nuestra es que si sigue lloviendo, para arriba se va a complicar más. Esperemos que nos llueva más y que podamos salir de este trance que para todos es complicado, pero mucho más para la gente que vive en los barrios más alejados de 33. Lo primero que estamos haciendo, como les decía, es el cruzamiento de datos. El cruzamiento de datos permite saber básicamente desde el tema de alimentación, del tema de la tarjeta Uruguay Social eventualmente, para continuar y adquirir algunos productos elementales, canastas de emergencia y demás, frazadas, colchones, en todo eso se está. Es muy importante y pasa a veces por el Ministerio de Desarrollo, la coordinación de salud. Además nosotros ya tenemos una base de datos muy importante sobre una franja de la población en situación vulnerable que muchas veces es la misma que debe salir cada vez que se da la inclemencia del tiempo. Bueno, siempre hay pedido de ayuda también de gente del interior del departamento para sacar animales. ¿Es recomendable que esto lo saque en la zona alta, verdad? Sí, eso, nosotros ya habíamos pedido recomendaciones, debido a la inclemencia del tiempo, que retiren los animales a zonas altas porque nosotros ya estamos más abocados a retirar a la gente, ¿no es verdad? Como está creciendo y en las zonas bajas hay que evacuar gente, no hay poco personal, lo dedicamos todo el personal a sacar a las personas, ¿verdad? Desde Plaza Canal 4 en la ciudad de 33 ha sido un informe especial para los estimados amigos de BTV Noticias.